Hmm Aquí es cuando Talion Se enfrentó cara a cara Contra los Nazgul Mantén cero para impregnar De luz a los enemigos frente a ti ¿Por qué me está saliendo ¿Por qué me está saliendo Talion? Me tiene que salir el Tariel Que es el personaje de aquí Por si no lo sabéis Estamos jugando al DLC de la espada de Galadriel Yo soy Magister Magus Esto es sombras de guerra Dentro de la Tierra Media Y... Sabía que iba a haber una escena La asesina elfa Todos están hablando de ti Menos los que ya están muertos Claro Y ese número no deja de crecer ¿Qué te hace pensar que en breve No serás uno más? Te soy más útil con vida Digamos que doy soluciones Por ejemplo Recluto fuerzas Ah, gracias Me gusta que tiene una espada Que no es espada orca No es el típico cacho de metal Que han afilado un poco Es una espada confeccionada Elegantemente Seguramente la hayan robado Es mejor que un... Es mejor que un... Que un tron... Que un cacho de metal Que troncha cuerpos El solucionador te ha proporcionado información Acerca de un par de reclutas potenciales Vale Vamos a hablar con el solucionador entonces Ah, tengo nuevas misiones aquí Vamos a... Hablar con estos chicos de aquí Y vamos a hacer dos misiones Para conseguir armadura nueva Ya tenemos el set completo de... De Legolas He oído que se exaltan con facilidad Ah De eso estabais hablando En el video anterior Después de encontrarnos con... Las nuevas Nathwool Que según lo que he visto Aquí estamos Jeskai Pedernal Un par de orcos que comparten una absorción Con los explosivos Esto nos vendría bien para asediar lugares Para invadir Sereghost ¿Puedo hacer esto? ¿Hacer cómo? Uno menos ¡Bum! ¡Bum! ¡Mierda! Alguien ha dicho Mi precioso Grog Significa que va a haber Un... Un destilador de Grog Que probablemente se convierta en un jefe Lo tengo que admitir La mecánica de Crea tu propio enemigo Mola bastante Ningún lugar donde explotar Uno más Cuando te puedes mover a super velocidad El sigilo no es algo que se tenga en cuenta ¡Bum! Rato frío No te parecido Una motions De la engines ¡Orboro! Bien ¡Oh! ¡P gemeinsam! ¡Buena lo que puede ser! ¡Oh! Aquí tienen que estar Vale ¿Qué tal? Yo he hecho boom Vale ¿Quieres boom? Te daré boom Vámonos Va a haber un montón de boom Esto es divertido Recuerda, no mates a la bestia Solo queremos domarla Al sonido del boom Vale Que branta el gau Estoy aquí chiquitín Toma boom No le voy a poder dar con tantos booms Como me gustaría Nada de cuerdas Ya me encargo yo Me ha pillado Un buen golpe Vale Volvemos a intentarlo Hacerle mucho boom A la bestia Entendido Algunos orcos Dispunen los placeres sencillos A estos dos les apasionan los ruidos y las explicas Usa esta información para atraerlos y ganarte su lealtad Seis boom Sí, boom Me gusta que están Como sincronizados Como si fuesen gemelos Los dos han estado ahí juntitos Y les ha explotado una bomba Y de ahí su obsesión Se te da la estupendamente Vale De hecho Nos vendrían bien tus destrezas Para un proyecto Si nos ayudas Te deberemos una Habla muchos Uff Vale Sí Me parece bien Es que quería coger flechas Y prepararme antes Voy a intentar ganarles En el tema de los booms Aunque no creo que pueda contra dos Con el boom De mi corazón Y de las bombas Seguramente podamos ganar ¿Qué haga boom? Voy a intentar ganarles cumplir de los bol Nicholos He actúa ¡Mánimas anchas! ¡Bden shellac! ¡Bren undo! ¡De las bombas! ... Tengo que hacer que me siga porque así los hermanos no estarán tan preocupados por tanto boom ahora quieres bajar exacto por ahora estos me van ganando lo tengo difícil ok no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Ya me encargo yo! ¡Ya está! ¡Buenos booms! ¡Y eso que hace años que estoy medio sordo! ¡Ja, ja, ja, ja! En cuanto a la bestia, volverás a verla muy pronto. Los booms van a ser celestiales. Ya eres de los nuestros. Si quieres que algo haga boom, solo pídelo. Y no aceptaremos un no por respuesta. Tendrás un montón de booms, compañero. Estoy honrada. No, no, no. El honor es nuestro. Estos me caen bien. Estos me caen bien. Se nota que la vida no va de... de matar con sus técnicas de pirotecnia. Vamos a matar al Ventisca. Vale, cara a cara con el Ventisca. Vamos a darle caña al Ventisca. ¿Qué tal, Ventisca? Para probarme frente a los elementos. Para bailar con una elfa de mi lucha, el Bosque Negro me bastaba. Ah, ¿estuviste en el Bosque Negro? Miedo a las ejecuciones. Daño por ejecuciones. Pues mira, justo. ¡Muere! 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 ¡Sangra! ¡Au! ¡Claro! ¡Buen golpe! ¡Date por guardia! ¡Au! ¡No! ¡Auu! ¡No es ni woods, o no! Vale, tengo que curarme No me vale solo con matar unos pocos ¿Dónde está el resto de...? Ah, ahí están ¡Es hora de morir! ¡Muere, gusano! Es una pena que seas tan débil a las ejecuciones Pues te acabo de matar Pues uno menos Un punto más de habilidad Voy a ver qué he conseguido Inventario ¿Qué es esto? La capa del vigilante del hielo Permanece invisible durante 10 segundos cuando estás maldito Aumenta en 4 la puntería alfa máxima La verdad es que tanto verde no me gusta tanto Vamos al siguiente A este El que parece de Légoras Pues... Muy centrado en las bestias Supongo que estar en un bosque Hace que te centres en las bestias Hasta luego No me pienso enfrentar a un animal ahora mismo Por ahí es por donde he venido Adiós Huele a ovo Bueno, todo Mordor tiene que oler a ovo Si vamos por este camino de aquí Ah, sí Esto es la arena ¿Dónde está el camino hacia la arena? No lo veo No lo veo Y aún así quieres luchar Sabía que los orcos eran bobos Este no es el camino para entrar Este no es el camino para entrar ¿O sí? No No, 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 no Pero está por aquí Quiero conseguir este Quiero entrar aquí Pero no me deja ¿Por qué no me deja? Tiene aquí el permafrost Que leches Que soy de los vuestros Me fastidia un poquitín Sí, salí huyendo ¿Dónde he hecho? ¿Dónde está la dichosa entrada? ¿Dónde está la dichosa entrada? No tengo tiempo para un jefe. Vale, aquí está la misión que quería hacer. Vamos a hacerla, vamos a terminar el vídeo. ¿Qué os parece? El copo de nieve. Caray. Lleva la armadura en el brazo derecho porque en el izquierdo tiene el escudo. Eso es buena atención al detalle. Porque ¿para qué vas a necesitar armadura en el brazo izquierdo? Cuando en el derecho tiene... Cuando el derecho es el que más expuesto está. Si puedes tener armadura en los dos lados vale. Pero si tienes que elegir entre el brazo que ya tiene un escudo que lo protege. O el brazo que tiene una espada y que está menos protegido. Elijas el derecho. Por cierto, he notado. Con los hermanos Jeska y Pedernal. Que comparten ese tropo de los hermanos. Terminan sus propias frases. Uno empieza la frase y el otro la termina. Eso es debido a que se cree que los siameses o los mellizos tienen una sincronía psíquica. Bueno, no que se crea. Es que en las historias de ficción, series de televisión, videojuegos, libros. Se cree que es así. Vamos, creo. Ah, la verdad es que sí. Los elfos son un poquitín aburridos. Si me permitís la osadía de decir mi opinión. Inflamable. Inmune a la luz. A prueba de atacas a distancia. No se puede saquear a los vivos. Te voy a rajar de arriba a abajo. Uh. Te abriré en canal. Joder, buen golpe. Te voy a rajar. El señor oscuro te encontrará. Te destriparé. Limpia. Ule. ¿Qué? ¿Crees que ha muerto bien la carretilla al dispararle? Ven aquí, ven aquí. Voy a enseñar. Te voy a hacer picadillo. Oh. He fallado. Esto va a dolerte. O sea, que no sirve de nada esquivarte. ¡Ah, lo es! ¿Tú qué sabrás? A ver, copito de nieve. Ven aquí. Siempre me dejan a mí el trabajo duro. No, en serio. ¿Qué tal sienta ese veneno? Quiero ver esas tripas. Odio a los elfos. Ya, ya. Es que es en Mordor donde quejarse de ellos. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Voy a acabar contigo ahora mismo! ¡El polvo se teñó! ¡Ah, claro! ¡Ahora ven y lucha conmigo! ¡Venga, sígueme! Estoy haciendo volteretas para que te acerques. ¡Estás brillando! ¡Tiempo me deja! ¡Cómo la he perdido! ¡Vamos a salir! ¡Ya eres mío! ¡Venga, tienes el privilegio de salir con una elfa! En el sentido de que vamos a salir de la cueva porque aquí no hay explosivos. ¡Sígueme! Esto es un barril de grog. Que por si no lo sabías... El grog es muy explosivo. Es alcohol. En el sentido. Sí, sí, eso estoy haciendo. Ven conmigo. ¡Vamos! Por una vez que sea una buena pelea. Exterminador. Enfurecido. Inmune a la luz. ¿Qué tal el sigilo? Vale. O sea que tengo que encontrar todos los fuegos que pueda. Ven aquí. ¡Te destriparé! ¡Moscas! No es una buena idea. Llamar a moscas. ¡Te voy a rajar! ¡Venga! Estamos haciendo ejercicio. Esto viene bien para la salud. Ven con mamaita. Ven con mamaita. Esto tiene buena pinta. La tenemos. Buenísima. Sí, sí, sí. De hecho, mira. ¡Muere! Tenemos que acabar con él de una vez. ¡Vimpia! ¡Vimpia! ¡Quiero ver esas tiras! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Ya eres mío! ¡Ya está! ¡Dale! Pues un buen combate, ¿no? El tío duro no es. Pero... Tengo que admitir... ¡No te muevas! Voy a tener que meterme. Lo sabía. ¡Ahí arriba! ¡Odio a los balfos! ¡Odio a los balfos! ¡Odio a los balfos! ¡Apartaos de mi camino! ¡Ven! ¡Odio a los balfos! ¡Que sí! ¡Que odias a los balfos! ¡Odio a los balfos! ¡Si fuera tú me guarda! ¡Es que sí es inmune a flechas! ¡Es inmune a ejecuciones! ¡Y casi no le pudo atacar! ¡Perdón! ¡No se puede saquear a los balfos! ¡La tenemos! ¡Estoy aquí! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Vuelve aquí! ¡Que fino vuelva al Sklob! ¡Es la Elfa! ¡La detendré! ¡Ven aquí y lucha! ¡Es Raq! exacto lo mismo te digo exactamente lo mismo te digo ven conmigo me has encontrado que bien vale no tocarle cuando esté cerca del fuego y a veces hace eso y esquiva el fuego ya está bueno chicos esto voy a tardar un poquitín o sea que vamos a dejar el vídeo aquí por hoy espero que os haya gustado si os ha gustado dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo y y